Como ya saben, un servidor utiliza, siempre que tiene alguna duda, las velas semanales para ver en perspectiva dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues como no podía ser de otra manera, podemos hacer lo mismo con las velas mensuales. Y como muestra un botón, fíjense en el gráfico mensual del futuro del DAX desde mediados de 2011 y la perfecta recta de aceleración que viene actuando como soporte desde entonces. Impecable. Pues bien, las correcciones de los últimos dos meses parecen haber encontrado suelo al TIC en la directriz alcista a la que antes hemos hecho referencia. De hecho, son ya cuatro los apoyos a la misma, y desde ahí parece querer reestructurarse de nuevo el alza. Hoy el futuro de la locomotora europea ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, lo que significa que, por enésima vez, le tenemos en su vida libre absoluta. Gracias por ver el video.